Entonces el segundo será el diagnóstico. El tercer punto que nos detendremos será el estatuto de sumergido o de bajo del sujeto actual en este empuje del diagnóstico como una etiqueta. Traje a veces incómodo, otras veces no tanto. En un imperio, diríamos, transnacional y cultural, propio del devenir actual. Por supuesto, esta exposición no se quedará solo en una denuncia, que tampoco estaría mala, pero para el psicoanálisis eso no es suficiente. La denuncia histérica que conmueve debe alcanzar otra dimensión para ser operativa. Para esto propondré un paso más a partir del psicoanálisis, o más bien el lugar que quizás conviene tomar en tanto clínicos en este contexto actual, el diagnóstico psicoanalítico. ¿Cómo operar con este sujeto y qué ofrece la clínica psicoanalítica como respuesta? Por supuesto, nuestro trabajo clínico no es sin orientación, pero tampoco solo clasificación. Pues el diagnóstico que aplicamos, adelanto, es una posición del sujeto. Y para ello apelamos al diagnóstico estructural, al síntoma, la psicopatología, entre otros elementos en el contexto actual de las clasificaciones universales. Para ordenar mi presentación, la dividiré en cuatro puntos. Primero, intentaré brevemente contextualizar a qué nos referimos con el imperio de las clasificaciones. Intentar responder a la pregunta por su origen y desarrollo. En definitiva, ¿de dónde viene esto? ¿Y qué implicaciones tiene para la clínica? Lo segundo, será plantear por qué este fenómeno nos interesa la psicoanálisis. ¿Qué relación guarda con el discurso analítico? ¿Y cómo se ha ido vinculando este fenómeno con nosotros, los psicoanalistas? ¿Y de qué manera afecta nuestra clínica? Significa preguntarnos por la lógica que sostiene este movimiento peculiar. Tercero, tercer punto, el tema central de esta conferencia. Intentar responder por el lugar del sujeto de nuestra clínica en el contexto actual. Un contexto histórico particular, donde adelanto, constataré una serie de paradojas. Desde el tema central de la identificación al diagnóstico. Los deseos de algunos por rechazar toda identificación asociada. Hasta los esfuerzos de otros por conseguir un diagnóstico que los represente. En este contexto, intentaremos desmenuzar el texto que contiene y recubre a este sujeto contemporáneo. Que desde Lacan es un sujeto de lo inconsciente, en un inconsciente estructurado como un lenguaje, que padece un cuerpo que goza, lo que podría conformar algo llamado como un tipo clínico particular. Y por último, para terminar, propondré algunas ideas a propósito de otro diagnóstico. El diagnóstico psicoanalítico, quizás es el que nos interesa en este marco de conversación. Entonces, partamos. Antecedentes de las clasificaciones universales. Me tomaré de una puntuación de Braunstein para comenzar. Esto es una idea que él plantea en algún texto. Dice, en el texto de Las palabras y las cosas de Foucault, se cita la famosa clasificación de Borges sobre los animales. Leo alguna idea de Borges. Las remotas páginas de cierta biblioteca china de conocimiento benévolo, donde está escrito que los animales se dividen en A, perteneciente al emperador, B, embalsamados, D, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etc., que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. Leo ahora una clasificación un tanto antigua, del CIE9 de la Organización Mundial de la Salud, para ilustrar nuestro campo de trabajo. Psicosis asociada con síndromes orgánicos cerebrales. Psicosis no atribuida a condiciones de urosis, trastornos de personalidad, desviaciones sexuales, alcoholismo, dependencia a droga, trastornos psicofisiológicos, síntomas especiales no clasificados en otra parte, perturbaciones situacionales transitorias, trastornos de comportamiento, síndromes orgánicos, poligofrenias, desajustes sociales sin trastorno psiquiátrico, condiciones no específicas, y el que más me gusta, sin trastorno mental. Términos no diagnosticados para uso administrativo, bueno, suena gracioso hoy, pero este lenguaje ha inundado y dominado con fuerza el campo de la salud mental los últimos 40 años. Y no solo eso, esto ha cambiado el modo en que nos relacionamos con los demás, cómo nos definimos, y de qué manera legitimamos ciertas prácticas. El DCM-5, para ir a algo más actual, CENES de la civilización científico-clasificatoria, no va tan lejos, pero ofrece desde trastornos bipolares y expresivos en remisión total, no hay, pero te puedo diagnosticar, pues ya se fue, hasta problemas que pueden ser objeto de atención clínica, como problemas de relación con los hermanos, educación lejos de los padres, nivel de emoción expresado en la familia, duelo no complicado, ojo, ese es un buen diagnóstico, hasta problemas de vida. Pero vamos, bueno, vamos un poco más lento. Hagamos un poco de historia para entender el campo que estamos delimitando. Al comienzo planteamos el tema de la etiqueta diagnóstica. Estos diagnósticos son el lenguaje utilizado desde hace casi 70 años, con la invención de los manuales clasificatorios universales, el CIE-10, o el CIE-1 y el DCM, y la invención de las enfermedades mentales, por ejemplo, según José María Álvarez. Aunque no siempre fue así, ni tampoco de la misma manera, ni con la misma fuerza. Los primeros intentos de clasificación, de distintas formas de locura, las podemos localizar en el siglo XVI, pero en el siglo XIX los esfuerzos de clasificación toman fuerza con los trabajos de Pinel, Esquirol, Trelat, por nombre alguno. Aunque va a ser Kreperin, en 1899, pinmarcará el trazado de las clasificaciones con su sexta edición del compendio de psiquiatría. Allí establece 14 categorías que, de alguna manera, definen el devenir de la clasificación de salud mental hasta hoy, hasta el siglo XXI. Siendo considerado el lineo de la psiquiatría, volviendo a la obra de Fueco Lineo, estableció la taxonomía botánica, el modelo de Kreperin se extenderá en los futuros manuales de clasificación, los trastornos de clasificación con trastornos en géneros, especies, subespecies, como si los problemas humanos o enfermedades psíquicas siguieran el orden vegetal. Situación ya detectada por Foucault en la historia de la locura de la época clásica. Un problema surge aquí para Foucault. En otro texto pone el acento en la diferencia entre una enfermedad biológica y una enfermedad psíquica. El eje diferenciador para él es la personalidad. Si las enfermedades biológicas operan con independencia de la personalidad, no podemos decir lo mismo de la enfermedad psíquica, que nunca es sin un sujeto y su personalidad. No hay enfermedades secas, hay enfermos. Como dice, la enfermedad sería la alteración intrínseca de la personalidad, de esa organización interna, de sus estructuras, progresivas de desviación de su devenir, que solo tiene sentido y realidad en el interior de la personalidad mórbida. En esta perspectiva, para Foucault, la enfermedad es entendida como la descripción del individuo reaccionando a su situación de modo patológico, en lugar del análisis de las formas naturales de la enfermedad. Esto, evidentemente, exige métodos de análisis diferentes a la patología orgánica. De otro modo, pero apuntando al mismo problema, Álvarez, José María Álvarez, propone diferenciar lo que sería una enfermedad psíquica de una enfermedad natural. Esta última, la enfermedad natural, provocada, por ejemplo, por virus, bacteria, nuestro querido COVID-19, las cuales tienen la enfermedad natural, un marcador, uno puede localizar un marcador, un mecanismo, un curso, por ejemplo, el cáncer, se sabe para dónde migran las células, mecanismos estudiados de cómo se produzca la enfermedad. Y causas, y lo más interesante, causas independientes y autónomas al sujeto. La enfermedad no depende de la relación del sujeto con la enfermedad, la enfermedad opera. Podríamos, hay un campo que podríamos empezar a que se limita, que es la psicosomática, que ya ahí entramos a otro. Pero en general, la enfermedad orgánica, la gripe no tiene que ver con mi estado de personalidad en general. Entonces, podemos decir lo mismo de la enfermedad psíquica. Existe esa independencia. En este punto, creo que ya tenemos diferencias importantes. importante, pues las psíquicas no son independientes de la persona. No es un proceso de la naturaleza que nos ataca y no cursa con independencia del sujeto que la padece. El riesgo de considerarlo así es deshumanizar la psicopatología y reducir la vida psíquica a reacciones de organismos enfermos ajenos a toda subjetividad. Voy a cortar en este minuto los micrófonos porque si no se generan se acopan y se generan ruidos. Ahí lo he cortado después en la conversación cada uno va a poder abrir el suyo y plantear preguntas. Entonces, pero sigamos. Nuestro recorrido sobre la clasificación. A mediados del siglo XX se instala la primera piedra de lo que será un cambio paradigmático en el modo de comprender, tratar y abordar la subjetividad. Es entre 1948 y 1952 que se instaura las primeras clasificaciones universales de enfermedades mentales o trastornos según el momento va cambiando la nomenclatura. Los ya famosos CIE de la Organización Mundial de Salud o el DCM de la APA se posicionan de manera discreta en un comienzo con un nuevo lenguaje pseudocientífico que poco a poco inundará toda relación humana. Basta ver cómo las categorías diagnósticas inundan el lenguaje cotidiano y lo usamos como de manera para relacionarnos. Estoy depre, eres un borde, eres una histérica, un psicótico, bipolar, autista, son términos que están ya en el uso coloquial. pero prueba de este avance el PCM en 1952 incluía 106 trastornos descritos en 130 páginas, un volumen moderado, llegando actualmente a la brutal cifra de 216 en casi mil páginas en su quinta versión del 2013. O sea, hay más enfermedades para poder clasificar. Las primeras clasificaciones tenían aún una fuerte influencia psicoanalítica a partir de la conjunción de la idea del psicoanalista Adolf Mayer con las propuestas de Krepeni. Lo primero que hacían era mantener las distinciones freudianas, psicosis, neurosis, pérdida de realidad, ansiedad, depresión. Se mantenían en esa polaridad. Pero no será hasta 1980 donde opera lo que se ha llamado el cambio de paradigma. Con el DCM3 y el CIE9 más tarde comenzará un uso a escala global con la impronta de la cientificidad a partir de una clasificación que deslavaba todo supuesto teórico epistemológico en la base de las enfermedades abogando a un hipotético sustrato biológico y un tratamiento fundamentalmente farmacológico. sin contar hoy con muchos estudios empíricos como demuestran los investigadores. Con esto no quiero decir que el fármaco no sea un recurso útil y necesario muchas veces sino que la propuesta biologicista determinante que se impone desde 1980 hasta hoy no logra los resultados que se proponían. Hoy hay más enfermos, no hay investigación concluyente sobre una supuesta causa biológica definitiva de la enfermedad ni nuevos fármacos desde los descubiertos en la década de los 60 sino pequeñas evoluciones de los mismos. Estas tres razones eran las que empujaron la modificación del DSM en 1980 y no ha pasado esto en 40 años. En esta perspectiva el DSM 3 intentaba dotar un carácter científico al procedimiento de clasificar y tratar las patologías psiquiátricas. Explícitamente se abogaba a un modelo ateórico en la etiología que eliminaba el fundamento psicoanalítico de los cuadros que fue el origen donde se sostuvo sobre una supuesta base empírica descriptiva. Esta lección ordenaría el trabajo de los clínicos con un lenguaje neutro y ofrecería un salto a la psiquiatría hacia el modelo biomédico tan en boca. Ahora bien cabe señalar que tanto Freud como Lacan fueron solo observadores de un movimiento que se avecinaba. Si bien Freud muere antes del surgimiento de los manuales universales ya en su obra intenta destacar la posición subjetiva particular una posición de goce diríamos por sobre el diagnóstico estándar. Caso Dora como una caja de Pandora decía la historia de una neurosis infantil del hombre de los lobos a propósito de un caso de neurosis obsesiva el hombre de las ratas todas ellas eran maneras de apuntar al rasgo único e irrepetible de este sujeto un punto singular como veremos luego. A partir de este campo de referencia Freud construye la teoría psicoanalítica rompiendo con todas las tradiciones psiquiátricas a la histeria por ejemplo la extrae del lugar otorgado por Charcot y su lesión dinámica para encontrar en el trauma psíquico y los fenómenos del inconsciente su lugar lógico por otra parte construye una nueva nosografía con la neurosis obsesiva inexistente hasta ese momento al unir el campo de las ideas y de lo afectivo en un solo cuadro situación que era opuesta en la época donde se dividían los cuadros con ideacionales con los cuadros impulsivos estaban separados Freud los une y por último podría decir el gran momento une histeria y neurosis obsesiva para formar una categoría ya única llamada neurosis las dos son una neurosis a partir de una defensa común y diferencia de la psicosis del mismo modo toma la psicopatía sexuales de Kraft Evin que clasificaban todas las desviaciones y aberraciones sexuales para dotar a la sexualidad humana su estatuto polimorfo y con la a partir de ahí una nueva estructura de la personalidad que saca el problema desde las manifestaciones conductuales y lo lleva hacia una posición del ser diría la perversión por último Freud discrepa de la noción de esquizofrenia y demencia precoz para reconocer en la paranoia la lógica central de la locura y que Lacan y que con Lacan se le otorga una etiología causal que explica el surgimiento de la psicosis más allá de todo supuesto degenerativo neurológico a partir de lo que Lacan llamó la forclusión del nombre del padre precisamente Freud interroga el rol de la identidad diagnóstica formulando una teoría de la identificación que no hace otra cosa que mostrar el popurrí de que estamos constituidos ante la ausencia de una identidad última consistente definitiva dice Freud solo se disierne que la identificación aspira a configurar el yo propio a semejanza del otro tomándolo como modelo la identificación reemplaza la elección de objeto la elección de objeto ha regresado hasta la identificación por su parte Lacan fallece en 1981 al momento de la implantación de la implementación del DSM-III pero ya veía los efectos identitarios de las clasificaciones que se venían forjando dice la identificación es lo que se cristaliza en una identidad destaca el carácter evanescente de la subjetividad más allá de todos los intentos unificadores imaginarios del yo que ignora todo lo que queda fuera en la representación del mundo todo lo inconsciente diríamos la otra escena freudiana apuntando a la enfermedad de la mentalidad realmente el yo es la suma dice Lacan de las identificaciones del sujeto con todo lo que esto puede implicar de radicalmente contingente si me permiten ponerlo en imágenes señala el yo es algo así como la superposición de los diferentes mantos tomados de lo que llamaré el revoltijo de su guardarropía volvamos al tema de la etiqueta diagnóstica la evolución continua de las clasificaciones universales decantan en el último y más controvertido de todos sus manuales el DCM5 que ha sido catalogado por algunos científicos como la mayor polémica jamás vista en un libro científico publicado hasta el momento en este impulso clasificatorio tan propio diría yo de la tradición judeo cristiana Dios crea y nombra y el hombre luego se dedica a clasificar la creación divina en lo que refiere a la mal llamada salud mental tiene particularidad interesante que se recubren bajo el paraguas de una ciencia que ha demostrado no ser más que una ideología a veces o una ciencia ficción por momento si a mediados del siglo XIX podría existir el diagnóstico de drapetomanía para aquellos esclavos negros que sentían ansias de libertad hubo expresión de sentimiento en contra de la esclavitud del doctor Samuel Cartwright encontramos que hasta finales de la década de 1970 la homosexualidad estaba incluida dentro de las parafilas pero es más hoy a partir del DCM-5 el duelo por la muerte de un familiar o alguien cercano puede ser un indicador para diagnosticar depresión a diferencia del DCM-4 o sea ni la tristeza humana propia de la desgracia escapa a las garras de la clasificación en un intento enloquecido de nominar y delimitar todo campo subjetivo patologizando la vida cotidiana el efecto de sobre diagnóstico generado por los manuales es una situación denunciada por el mismo Alan Francis responsable del desarrollo del DCM-4 quien ha reconocido como estos manuales han creado verdaderas epidemias mundiales depresiones trastornos bipolares en su momento déficit extensional ahora tenemos el autismo es conocido la unión entre estos manuales con la Big Pharma pese a que hasta el día de hoy el proyecto DCM no ha aportado ningún elemento según numerosos investigadores ningún elemento significativo a la investigación que era su fin ni tampoco demostrar un marcador biológico como decía llegado a este punto la pregunta es por qué este problema no interesa a los psicoanalistas pasemos al punto discurso analítico y clasificaciones universal el lenguaje universal implementado por los manuales que sigue decíamos una lógica botánica vista de manera significativa con la lógica humana como demuestra el psicoanálisis el proyecto DCM busca una validez cientificista amparada en investigaciones y alejado de la clínica queja explicitada por los mismos clínicos que se ven arrinconados con los expertos es verdad que los primeros manuales de clasificación los clínicos estaban en la injerencia hoy hay expertos de investigación que definen esta enfermedad y los clínicos por su parte que intentan hacer algo pero no son los mismos sujetos los que determinan esta decisión pero esto se convierte estos manuales se convierten rápidamente en mecanismos de gestión de poblaciones lo que Foucault llamó la biopolítica más que un orientador del sufrimiento humano se esconde bajo el sintagma de la ciencia una ideología de la salud con sus derechos y deberes deberes hoy de ser feliz la tiranía la tiranía actual la tiranía actual de la felicidad o el bienestar absoluto como medida de salud para la organización mundial de la salud genera una exigencia que nosotros psicoanalistas podemos leer como súper como súper como súper debo y exijo ser feliz el estado por su parte puede cuantificar problemas controlar presupuestos delimitar campos de acción como ha sido recientemente por ejemplo la batalla del autismo a nivel mundial o anteriormente la lucha entre la psicoterapia como señala Uvieto la operación de la biopolítica implica etiquetar ese goce que se sitúa en el cuerpo como sustancia gozante identificarlo mediante el name o sea normalizar la anomalía que nombra la falta en ser inventándole un nombre lo interesante desde el psicoanálisis creo yo son sus efectos más que más allá de la crítica epistemológica que podemos hacer que es muy interesante que hay mucho argumento no se trataría a mi entender de empezar una cruzada contra la ciencia clasificatoria y en Big Pharma sino más bien localizar las consecuencias clínicas de estos hechos efectos por algunos buscados y sorpresivos también resultados por otros a partir de una nominación que lleva asociada a la categoría diagnóstica y el discurso biomédico actual ¿a dónde apunta esta máquina etiquetadora? ¿de qué da cuenta este movimiento? sería la pregunta lo pregunto desde ambos lados o sea desde la institución que hace esta empuja a estos diagnósticos y es del individuo actual que responde a estas lógicas también hay que pensar en la otra cara ¿por qué nos adherimos a estas lógicas? o sea ¿por qué nos dejamos atrapar al diagnóstico? ¿por qué buscamos tanto el diagnóstico? ¿qué es lo que cada sujeto encuentra en estos diagnósticos también dan apetecidos? la preponderancia de la cuestión de la vida cotidiana desde las políticas públicas y la ayuda social y planes de salud es arrollador en torno a los diagnósticos encontramos que si bien un diagnóstico no representa cabalidad a un sujeto sí puede determinar la vida de uno y eso es importante por ejemplo sabemos el peso que tiene la etiqueta esquizofrenia en nuestra sociedad no es ese un diagnóstico apetecible nadie quiere quedar ahí por otro lado decir depresión hoy en día es casi definir la condición humana nadie se escandaliza estoy súper depre hoy nadie se escandaliza pero existen otros diagnósticos curiosamente que son apetecibles un poco de moda desde la serie Big Bang Theory la etiqueta de Asperger se ha asociado a un friki peculiar ingenioso especial y genial tampoco genera tanto problema hay una página web soyasterger.com donde ustedes pueden ir a investigar si son o no son por otra parte muchos adultos hoy con el DCM5 buscan el diagnóstico de déficit de atencional como un modo de consumir anfetamina de manera legal estar colocados y por supuesto delgados en la infancia la cosa se pone más seria con un último modelo clasificatorio y creo que de eso acá ustedes sabrán más que yo la gente de Aigna el último modelo clasificatorio continuista implementado en el DCM5 ofrece el trastorno de espectro autista y esto ha generado un aumento exponencial de este diagnóstico sobre diagnosticado evidentemente pero con los efectos paradójicos ¿por qué? ¿por qué? porque por ejemplo es un diagnóstico buscado por los padres para que los seguros de salud cubran los tratamientos una prueba de eso es que hoy en Chile este diagnóstico ha entrado a la categoría de enfermedades catastróficas como el cáncer o sea un diagnóstico que se hace para toda la vida y que con el peso que a la misma altura que el cáncer y que el Estado se tiene que hacer responsable de cubrir el tratamiento permanente como si fuera cualquier enfermedad crónica bueno también sabemos los efectos que tiene ese diagnóstico en los colegios en los alumnos y niños que tienen ese diagnóstico muchas veces de segregación de gestión de problemáticas escolares esta máquina evaluadora ligada diría yo más a la técnica que a la ciencia no para y empuja a la población en una búsqueda infinita donde ser encasillado pero desde el psicoanálisis sabemos que que es una falsa nominación que no aporta en lo sustancial respecto a quién es el que padece ese sufrimiento no obstante debemos reconocer el poder aglutinador del diagnóstico o sea cómo se generan también grupos de autoayuda en España es muy fuerte el tema de las asociaciones de enfermos los foros los chat también observamos el efecto comunicativo en las disciplinas si de este lenguaje sin equívoco porque al parecer cuando tenemos un diagnóstico se supone que todos entendemos exactamente lo mismo de lo que padece esa persona aunque no podemos dejar de lado las comunidades bajo el rasgo sintomático las asociaciones asociatividad que genera los rasgos sintomáticos por ejemplo los toxicómanos cómo se unen en torno a ese significante el anoréxico y bulímicos para eso están las páginas de web anemia cierto que fomenta y entregan todos tips para cuerpos delgado y anoréxicos o el movimiento de amor hacia los niños que es todos los pedófilos que se agrupan en este campo para poder buscar la redención pero el diagnóstico no nos habla de la singularidad del sujeto su fantasma ni menos realmente de sus síntomas si las identificaciones se cristalizan en una identidad como señalaba Lacan el fenómeno contemporáneo más representativo evidentemente en el DCM es el trastorno de personalidad manera en que la psiquiatría dinámica y la psicología del yo intentan abordar estos problemas el punto central es la falta de la consistencia en la identidad de algunos pacientes trastorno de personalidad límite como ejemplo para lo cual debemos ofrecer un tratamiento Lacan tempranamente denunció esta mala práctica al interior del psicoanálisis que tuvo su relato evidentemente en los manuales de clasificación los trastornos de personalidad y el trastorno límite fue su figura más emblemática llegando a ser el diagnóstico más realizado en salud mental en los primeros 10 años de nuestro siglo de todos los diagnósticos que ustedes pueden localizar llegó un momento a ser más del 25% pasando del 3 al 25 lo que demuestra bueno la manera radical también la dificultad de sostener una identidad global en el tiempo actual más el postmoderno diríamos desde esta lógica uno se puede preguntar cuál es el equilibrio la estabilización de estas personalidades que es donde la personalidad misma está trastocada para Lacan la personalidad nos remitía a la máscara persona viene del latín persona de Trusco Persu ambos alumnos a la máscara de actor a personajes en plan de ficcional que intentaba dar una imagen para los demás en este punto los trastornos de personalidad como ejemplo son coherentes con el momento histórico de las faltas de garantía la búsqueda de una identidad el rol de las clasificaciones como manera de responder son coherentes con el contexto actual ante la evanescencia del sujeto pues el sujeto es a partir de Lacan insisto un efecto del orden simbólico donde el significante es signo de una ausencia no una consistencia producto de un agujero una falta en ser la castración bueno todos son términos que aluden a esta lógica para el psicoanálisis que carece de una identidad central a la cual convergir entonces quizá ahora bueno deberíamos preguntarnos pasar al tercer punto y preguntarnos por esta singularidad que llamamos sujeto de lo inconsciente y que de algún modo actualmente la categoría diagnóstica intenta recubrir ¿dónde queda el sujeto? punto 3 la lengua la lengua universal impuesta por los manuales busca eliminar toda imprecisión y malentendido pero sabemos que no recubre el sujeto quien se manifiesta precisamente donde falla el discurso pero debemos aclarar que el sujeto del que hablamos en psicoanálisis no es el sujeto de la filosofía ni de las ciencias sociales ni siquiera el sujeto empírico de la ciencia aunque compartan elementos con todo ello el sujeto que es un aporte de Lacan a la teoría psicoanalítica siguiendo a Freud tiene como materialidad el lenguaje es un sujeto de discurso sin sustancia ni centro tachado por el significante por el cual se hace representar es un sujeto de lo inconsciente en donde el inconsciente es el discurso del otro por lo cual no tiene un centro es un desplazamiento gravitacional hacia el campo del otro de donde de esta manera el sujeto se constituye como una ausencia un agujero que cuenta con el yo como bastión fortificado contra el riesgo del desvanecimiento el yo en su imagen unificada lo representa frente a los otros es en este sentido la identidad podríamos dejarla del lado del yo las clasificaciones también van de ese lado y el trabajo analítico supone que el analizante reconstruye esas identificaciones sucesivas la historia de su yo e intente dar lugar en su discurso a esa historia reprimida e ignorada pero el modelo implementado por el proyecto de SM particularmente el de SM3 es coherente evidentemente con su firma oferta prescriptiva mucho fármaco más de lo necesario y éticamente recomendable y psicoterapia en el mejor de los casos a veces pero en la versión del gestor de nosotros mismos que llevamos dentro fortalecimiento yoico que ya anunciaba Freud pero que yo creo que no lograba abilumbrar lo que hay hoy coach para todo tipo de situaciones mindfulness por lo que podría ser la fusión de la terapia gestáltica con la programación neurolingüística 2.0 todos modelos de estandarización a partir de lógica identitaria promovidas por la epidemia diagnóstica que ofrece para cada diagnóstico un tratamiento cosa tan apetecida por los trastornos tratamientos comportamentales siempre dominados bajo el ideal del para todos igual para el psicoanálisis no el sujeto está dividido entre lo que dice y lo que sabe que le pasa que está como diría Freud en la otra escena en este sentido el sujeto y su posición sintomática es pura anormalidad no hay un punto externo de equilibrio al cual converger y la denominación diagnóstica no puede ofrecer una referencia última que responda a ese sufrimiento por ejemplo la definición actual soy adicto evidencia el problema de la búsqueda de una representación globalizante que enuncie el ser soy de la adicción esta definición intenta dar cuenta de una posición que señala un modo de gozar bajo la etiqueta diagnóstica f.14 en el DCM5 ¿a dónde apunta este diagnóstico de dependencia a la sustancia? no dice nada del sujeto que está tomado capturado por la droga apunta más bien al yo a ofrecer una consistencia identitaria que lo fortalece como bien muestran los efectos de los tratamientos estandarizados por ejemplo los 12 pasos de alcohólico anónimo el proyecto hombre grupos de autoayuda donde la salida más común es la identificación del ser adicto a el monitor o sea soy un ex adicto pero sigo siendo sigo estando siendo la pregunta para el psicoanálisis es siempre por el sujeto no por la sustancia la relación del sujeto con la sustancia en particular como un modo de dar consistencia al sujeto que no tiene tanta sustancia como diríamos a partir del discurso y las palabras el yo dice Lacan viene a servir en el lugar que ha quedado vacío para el sujeto pero quizá este esfuerzo nominalista contemporáneo responda a ciertas lógicas evanescentes actuales identificaciones débiles dada la caída del nombre del padre donde el diagnóstico se ofrece como una respuesta más que otorgue identidad al popurrí identificatorio actual se puede ser un colax sin contradicciones hoy día en la lógica de la libertad de elegir ilusión tan propia del discurso capitalista todos enfermos ante la fragilidad de la identidad es una fragmentación en una fragmentación interminable de planos del yo que lo saturan según por ejemplo el investigador si el sujeto es lo más es el agujero en lo más íntimo es esa división implica que el sujeto no puede ser representado sin pérdida es una cadena abierta inconclusa del ser el deseo se articula y gracias a eso se articula esa falta y también pero el punto es que esa falta es obsturada a mi entender por el diagnóstico podemos pensar al sujeto como lo que descoloca la clasificación en tanto no calza y se resiste a la captura global por más que lo clasifiquemos el síntoma muestra otra cosa de la clasificación por más que intentemos suturar y reparar aquella tela identitaria que ofrece el diagnóstico es más bien el modo de vivir el diagnóstico la etiqueta donde encontramos la apropiación inconsciente singular que apunta el diagnóstico psicoanalítico veamos entonces en último punto cuál brevemente cuál sería la idea una propuesta del diagnóstico psicoanalítico revisemos sucintamente un poco la propuesta del psicoanálisis como decía de un comienzo no basta denunciar el estado actual o sólo describir la coyuntura del sujeto bajo el imperio de la clasificación sino también proponer una posición ética que oriente el tratamiento en este sentido el diagnóstico psicoanalítico es una descripción para mi entender de la posición de un sujeto en lo inconsciente una posición del ser evidentemente siempre falta por cierto siempre está carente pero bueno es una posición que hay que localizar un sujeto supuesto en un intervalo significante es decir construido por cadenas discursivas que a momentos se repliegan desvanecen se tuercen se obstruyen y en nuestro trabajo será desmenuzar esas cadenas el sujeto porque el sujeto aparece allí donde el discurso cogea donde fracasa donde no se puede representar totalmente es un sujeto deseante fundamentalmente la neurosis pero desde su falta constitutiva una falta en ser y que está adscrito a un modo de gozar único e irrepetible que desconoce y lo atormenta siempre en un goce o que está de más un goce que haría falta que estuviera que no alcanza el diagnóstico entonces psicoanalítico por el cual nos orientamos busca resolver preguntas esenciales de la clínica que como cuando por qué y para qué es decir de qué sufre o goza una persona sujeto su síntoma cómo y dónde la coyuntura el contexto la trama histórica que lo que lo desarrolla por qué sufre o goza de eso y no de otra cosa hay una elección del síntoma conforme a la historia subjetiva y por último quizás lo más interesante es para qué le sirve ese síntoma del cual se queja y goza o sea ese síntoma tiene una función a veces con muchos casos tenemos no tenemos que apresurarnos para sacar ese síntoma porque si no sabemos la función podemos generar más daño que resultados ahora bien tanto la psicopatología descriptiva de la psiquiatría clásica como las clasificaciones de trastornos mentales de los manuales universales no otorgan ninguna orientación a un tratamiento es verdad que son elementos importantes para todo clínico ya que muestran distinciones y diferencias de las expresiones patológicas pero no ofrecen una dirección de la cura para ello creo requerimos de las nociones teóricas del psicoanálisis las cuales permiten reconocer las diferentes encrucijadas que enfrentan cada cuadro clínico y el lugar del sujeto más allá de todo trastorno es decir ofrecer una lectura por fuera de la enfermedad apuntando creo precisamente hacia la posición del ser que desfallece en la enfermedad la 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 patológicas de la psiquiatría. Lo anterior podríamos sintetizarlo, para ir terminando, con la búsqueda fundamental del estatuto que adquiere el síntoma, por ejemplo, como una verdad, portadora a una verdad. El fantasma o la fantasía como sostenedora del síntoma, es el aval del síntoma. Y la angustia como efecto privilegiado de lo traumático, de lo real, que no deja de existir. Develar estos elementos cada caso, en caso a caso, y otros más, por supuesto, puede ser crucial al momento de llevar un tratamiento. Pero también supone responder a la propuesta contemporánea de la etiqueta y la clasificación de medidas, que no hace otra cosa, creo, que perder la dignidad del humano. Reconocer el superfimiento, una expresión única, ante lo cual no existen recetas estándar. Pero al mismo tiempo supone rescatar el origen de nuestro quehacer clínico. La ayuda, uno por uno. Para concluir, y quizás sintetizar un poco lo que he planteado. Creo que el diagnóstico psicoanalítico, entonces, apunta a una posición ética, sin ambición clasificatoria de la ciencia, reconociendo el caso único de este sujeto del inconsciente, y el cual soporta una identidad como un ropaje incómodo y que hace síntomas. Esta construcción, efecto del lenguaje, en su condición de existencia, y no la mimes imaginaria ni sus semblantes, son, aunque no son eso, aunque lo reconozca y lo haga suyo esto en el semblante. El sujeto deseante de su falta no encuentra la medida justa para la satisfacción y su realización. Siendo, en este sentido, el déficit y la falla, paradójicamente, su soporte. Se soporta desde esa falta. Pero al mismo tiempo encuentra, en lo real del goce, un cuerpo que vive y sufre por la ausencia de respuestas automáticas, como daría el instinto o la supuesta programación neuronal. La singularidad del deseo está por fuera de toda norma, y el goce encarnado en el cuerpo no responde a los mandatos del otro de la clasificación. Es un ordenamiento irreductible de la etiqueta diagnóstica universal, que lo intenta, pese a intentar someterlo, no lo logra recubrir. Los efectos de esta pasión por encontrar una nominación en un diagnóstico está fuertemente impulsada por los dispositivos, sí, la psiquiatría, la psicología. Pero eso acallará el sufrimiento, logrará colmar al sujeto, será respuesta fiel del modo de gozar de cada cual. El psicoanálisis viene a otorgar un lugar a ese sufrimiento por fuera de la clasificación, no en contra ni a favor, no pese a la clasificación. Ofrecer una respuesta diferente, donde alojar esta singularidad, más allá de toda identidad y entidad diagnóstica. Es por este motivo que siendo herederos de la visión, creo yo, adelantada de Freud, de Lacan y de cuantos otros, es que nombramos en un comienzo, es que debemos contemplar los efectos del imperio actual y calcular los movimientos clínicos que reconozcan y aseguren la emergencia de un sujeto allí donde no se le espera. Bueno, muchas gracias. Y bueno, yo en realidad además de agradecer y de compartir la tristeza, pero también por otro lado el entusiasmo de este nuevo inicio, aunque no es digamos la costumbre, el acto inaugural no suele ir acompañado de un coloquio, pues como las circunstancias son las que son, hemos querido que sí haya un espacio para poder compartir algo de estas reflexiones, así que quien quiera empezar a través del chat o quiera plantear verbalmente, por favor, adelante. Voy a desbloquearlos a todos. Yo creo que a uno no, porque a uno activa su... Ah. Porque a uno activa su... Porque así no se... Se rellena. Cada uno activa y habla. Si no se va a popular. Bueno, van habiendo algunos comentarios de agradecimiento. Ilu, por favor, adelante. Bueno, yo quería agradecerte muchísimo, Rodrigo, esta exposición tan clara, este recorrido tan bien estructurado, se agradecen mucho todas estas cosas y como estamos inaugurando el inicio de un curso, creo que viene fantástico porque pone sobre el tapete algo con los que trabajamos en este campo, o sea, en cualquier... sean adultos, niños, adolescentes, sean padres, nos vamos a encontrar. Y me parece muy interesante esta puesta sobre el tapete porque la etiqueta nos lleva a ese terreno que has descrito y que toca el punto de la responsabilidad del sujeto, si se hace o cargo o no, de lo que le pasa. Y cuando trabajamos con niños, este es un punto del trabajo con los padres que muchas veces nos van a presionar para darles una etiqueta, un informe escrito, que hablemos y expliquemos al colegio, porque si bien están angustiados, hay una parte de su narcisismo que por una vía, digamos, un poco contradictoria, pero que a veces les calma tener una etiqueta porque la responsabilidad, como bien decías, para pedir subvenciones, pero cuando pide subvenciones es que, oiga, a mí me pasa algo o a mi hijo le pasa algo que yo no tengo que ver, es una enfermedad que el Estado tiene que incluir como haciéndose responsable. La etiqueta plantea esto de que el sujeto se ajuste, todos estos manuales, el sujeto se ajuste a un cuadro que también a los profesionales les puede dar como restarle la angustia de buscar lo singular, sino claro, esto es así, tiene que tomar tal cual cosa. Me parece muy interesante que hayamos empezado este año con esto porque es una temática a la que tenemos que estar ojoavizores, es un trabajo sobre el hacerse cargo de lo que le pasa, de lo que nos pasa y de lo que le pasa a mi hijo. Y preguntarnos, querer saber qué es lo que ocurre. Yo creo que está muy bien lo que tú traes, y que para la clínica con niños, ustedes los harán mejor, pero es un doble trabajo, porque es más difícil, porque los padres necesitan, lo imploran en el colegio, hay más presiones. Pero de lo que tú nombras hay algo que yo, es verdad, no hablé de eso de nada en toda la presentación, que es también el lugar de tranquilidad que tiene el diagnóstico en teoría para los profesionales que trabajamos, para los psicólogos, los psiquiatras, los profesionales de la salud, como también hay ahí una búsqueda incesante por clasificar a nuestro paciente cuando trabajamos. Es verdad que cuando uno trabaja en dispositivos de salud pública, hay una presión, tiene que tener un diagnóstico, tiene que descalzar, hay estadísticas asociadas. Yo recuerdo cuando trabajaba en el hospital, habían presupuestos asociados a los diagnósticos, entonces también había unos diagnósticos que uno sabía si ponerlo o no ponerlo, porque subía la estadística y el presupuesto. Bueno, es verdad que también hay una presión para uno como profesional para poder intentar localizar al paciente en algún lugar. Y yo creo que eso también es parte de lo que hay que trabajar, y que si no se cuenta con una, creo yo, con una formación, por ejemplo, como la que ustedes otorgan, si no se cuenta con ese fondo, lo que he hecho yo al diagnosticar no es más que ponerle un nombre, a poner al paciente en una categoría, pero no dice nada de quién es esa persona, de qué sufren y qué hago después de ponerle ese diagnóstico. Yo recuerdo por muchos años he trabajado supervisando alumnos de prácticas, un último año de carrera o de máster, y claro, siempre la presión era el diagnóstico. Digo, ok, el diagnóstico, pero ¿y qué va a hacer tú después de este paciente que lo diagnosticaste de cualquier cosa? Lo que tú quisiste ponerle. Ahí viene la pregunta importante o interesante, y ahí es cuando hace falta, bueno, una formación, estudio, lo que ustedes pueden ofrecer, o el estudio que uno puede hacer para poder orientar un tratamiento, porque el diagnóstico queda ahí, está bien, nos puede dar unas luces más o menos por dónde se mueve el problema, pero después de eso yo creo que no dice más, no dice más. Y es verdad que dependiendo del contexto donde uno trabaje, hay instancias que presionan más por el diagnóstico, y ese es el problema, es un problema, sí. Bueno, yo te estaba escuchando, voy a aprovechar, pensaba si este afán que hay, que está de alguna manera, se promueve socialmente de la etiqueta y del diagnóstico, no constituiría casi un síntoma más, que tenemos que abordar y despejar, porque el afán diagnóstico, la necesidad del paciente de ser etiquetado, o de venir a refrendar, ¿no?, en el tratamiento, un diagnóstico que le ha sido colocado desde otro lugar, si no es un síntoma más. Sí, o sea, yo, un poco lo que decía, creo. Este, hay otra cara que evidentemente no desarrollé en esta presentación, pero el hecho de que surjan los manuales de clasificación, de la manera en que surgen los años 80, es coherente también con un movimiento, una transformación de lo social, o sea, el movimiento, vayamos a algo que plantea, por ejemplo, Lipovetsky en la época de los 80, en la era del vacío, o sea, cómo la sociedad y el mundo se personaliza, se individualiza, se trabaja todo el desarrollo del sí mismo, del autocuidado, el individualismo conmoderno, todo eso lleva a una concepción especial de cada uno de la identidad, que al mismo tiempo el diagnóstico es coherente. Si yo, ¿quién soy yo? Bueno, ¿quién soy yo en términos diagnósticos? Quiero saberlo también. O sea, hay como un correlato social, histórico, que tiene que ver con políticas, que es asociado a políticas de salud, que es coherente, y que tiene que ver al mismo tiempo como, creo yo, ese empuje a la identidad, que es muy de postmoderno, vamos a decirlo si queremos, se fragmenta y no logra sostenerse en el tiempo. Lo que hay es una exigencia ahora de tener un nombre, pero en una etiqueta diagnóstica, y al mismo tiempo, bueno, hay una serie de síntomas también que se generan, o sea, tanto el movimiento de la búsqueda del diagnóstico es un síntoma contemporáneo, de lo contemporáneo puede ser, pero el punto final, creo yo siempre, es que no resuelve el tema de la clínica, que es lo que, bueno, nos interesa a nosotros, quizás a otros no, pero no resuelve la clínica, no apunta algo, nombra una anomalía, pero mucho más que eso, no sé, no hace más que eso, ese es el problema, y que evidentemente los pacientes tienen mucha presión por tener su diagnóstico. El fenómeno en España es muy interesante, que a mí me sorprendió, que es el tema de las asociaciones de enfermos, o sea, hay una fuerza asociativa en torno a la enfermedad, que también es digno de analizar qué pasa acá por esto, hay una búsqueda muy, que uno puede decir una cara, que está muy bien, que es intentar cierto tipo de enfermedades, reconocer ciertos derechos, y que el Estado pueda ampararlos, pero en el tema de trastornos, de salud mental, de enfermedades mentales, es complicado también a veces eso, es un arma de doble filo, quedar atrapado ahí porque evidentemente la discriminación y el seco que hay en torno a los trastornos mentales es fuertísimo todavía. Entonces, a veces hay ganancia por un lado de tener subvenciones, pero por otro, hay una exclusión absoluta con ese diagnóstico de ciertos espacios sociales, de cierta voz. Yo creo que es algo, que es un fenómeno actual que es fuerte, que es importante y que nos marca lo contemporáneo. Hola. 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 Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por esta exposición que yo creo que nos deja pensando muchas cuestiones y que nos interpela a los que trabajamos con niños y adolescentes de una manera especial, que es, bueno, pues que nosotros trabajamos con, tenemos el privilegio de trabajar con personillas que están estructurándose psíquicamente. Y entonces, digamos, todo este etiquetaje diagnóstico y cada vez la medicalización que se hace de los trastornos ejerce una violencia hacia ellos como seres que están creciendo y en el periodo de la adolescencia aún más. en el sentido, diríamos, de que frente a la pregunta ¿Quién soy? ¿No? Es como si la respuesta fuera la etiqueta diagnóstica. Entonces, esto, bueno, pues creo que nos tiene que poner, digamos, en la perspectiva de que tenemos mucho por hacer y mucho por, digamos, como trabajar. Y desde esa perspectiva pienso en la importancia que tiene el trabajo también con los padres para, digamos, como ayudarles a poner el síntoma del hijo, ¿no? De una manera como que puedan, digamos, trabajar con él, darle un lugar como sujeto, no como alguien que le suceden cosas de las cuales ellos no tienen nada que ver porque no tenemos que olvidar de que aún en la adolescencia los padres son unos referentes identificatorios importantes. Entonces, bueno, pues creo que tenemos mucho que hacer, ¿no?, para poder seguir escuchando a los chicos en sus verdades y ayudar a que, bueno, pues a paliar esa violencia que existe en el imaginario mucho. Hay, afortunadamente, muchas cosas están cambiando, ¿no?, pero eso sigue permaneciendo. Bueno, pues nada, quería decir eso. Muchas gracias. Esto que señalabas, ¿no?, el ciclo de sábados, de mesas redondas de este año tiene que ver, ¿no?, justamente con el tema de la violencia y la primera mesa que tenemos es sobre la violencia del diagnóstico, ¿no?, y la medicalización en la infancia. Así que vamos a poder seguir profundizando en estas reflexiones en ese espacio que también vamos a compartir. Susana, adelante. Sí, ¿se me oye? Bueno, me ha resultado muy interesante. Muchísimas gracias. Me parece tan pertinente, justamente, la inauguración del curso, ¿sí?, para los nuevos estudiantes. Y quería reforzar lo que decías de lo importante que es la preparación, el estudio, estar preparados para esto. Y quería agregar la importancia del análisis, del análisis nuestro para poder hacer este trabajo. Porque trabajamos con niños y con padres, que los padres también son hijos. Y nosotros también somos hijos. Y muchos también somos padres. Y todo esto crea una mezcla muy complicada que, a través de nuestro análisis, en parte, quizás podamos resolver. Eso, nada más. Gracias. Me parece muy, bueno, muy pertinente esa primera mesa que van a tener. Porque, efectivamente, lo que dice Luisa es algo que, no lo nombro así, pero es algo que está de fondo. O sea, que hay algo violento en esto, en el tratamiento que se puede llegar a hacer de esto. Es verdad que no hay que, digo yo, no hay que ir en contra. Hay que, pese a que existe esto, tenemos que encontrar nuestro lugar de trabajo, no quedar atrapado. No solo una queja, yo no uso diagnóstico, yo no hago nada de esto. No, hay que aprender a trabajar con eso. Pero es verdad, pensaba, me acuerdo si estaba en una paciente esta semana que me hablaba de pacientes muy graves, psicóticas, trastorno bipolar. Entonces, yo intento remarcarle siempre que ella es más que un trastorno bipolar. O sea, que una cosa es su enfermedad y otra cosa es quién es ella. Que ese es el problema hasta ahora. Está atrapada en su diagnóstico bipolar, en que todo tiene que ver con sus medicamentos o la falta. Y el trabajo supone, bueno, cómo poder, más allá de esa etiqueta diagnóstica, encontrar al sujeto que sufre ahí. ¿Cuál es el sufrimiento de ella más allá? Pese a tener eso, y no desconociendo eso. Ni desconociendo el diagnóstico, ni desconociendo lo que puede significar el tratamiento farmacológico, la necesidad de tratamiento farmacológico con ella. No vamos a ir en contra de decir, no, usted no es un trastorno. No tiene sentido eso. Eso es, pero hay algo más allá de eso. Y eso es lo que en nuestra labor creo yo. Encontrar, rescatar juntos, todo eso que está perdido detrás de la etiqueta diagnóstica. Y que es una persona que sufre más allá de una enfermedad puntual. O que no es solo la enfermedad, creo yo. Curra. Hola. Muchas gracias, Rodrigo. Hay dos cosas que me han hecho pensar, o con las que estoy muy de acuerdo, que es el afán social de que no es franca, de que cualquier sufrimiento es una depresión, y que el sufrimiento humano no se toma como un estar, porque hay que pasar, ¿no? Yo tengo un ejemplo, una chica que ha perdido a su madre, por la que estaba absolutamente ambivalente, que se ha puesto de luto, está todo el mundo negro, diciendo que está depredidísima porque está de luto, ¿no? Cuando ella quiere mostrar lo que estamos mostrando hoy, que estamos de luto, que por mucho que queramos, estamos de luto y sufrimos, ¿no? Eso se le da un diagnóstico de depresión, con el sufrimiento que conlleva no ser entendido por nadie, ¿no? Y la otra cosa que me parece que quiero puntuar un poco más, siguiendo lo que tú estás planteando, y es que la caída del nombre del padre deja una ausencia de identidad inevitable que se intenta, de alguna manera, soterrar con el nombre de un diagnóstico o de un síndrome. Por eso hay tantos síndromes. Yo creo que el nombre del síndrome ocupa el lugar del nombre del padre. En un intento de salvar una identidad que es como muy difícil tener en un momento como este, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería pensar, ¿no? Lo que me ha hecho pensar tu trabajo. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo comparto tu idea, Curra, de cómo hay un reemplazo. Esa es la lectura que uno puede hacer como psicoanalista. O sea, qué lugar hay de... En el fondo también, qué lugar ocupa para cada uno el diagnóstico. Creo que ahí también hay otro trabajo. O sea, ¿qué es lo que está completando para cada sujeto el diagnóstico? Porque también hay diagnósticos que, recordemos, el paciente lo pide también. Necesita, ¿por qué necesita? ¿Qué hay detrás de...? Yo pienso en esta paciente que, efectivamente, ¿qué hay detrás de...? Ella está, de alguna manera, un poco protegida a través de este diagnóstico bipolar y todo siendo la enfermedad. ¿Hay algo que la protege? ¿Hay una función para ella de esto? No se trata de llegar y cuestionarle todo esto, sino que pensar cuál es la función que tiene para ella este diagnóstico. Estar tan amarrada a eso. Y parte de eso es nuestro trabajo, creo, clínico siempre. O sea, poder localizar en cada uno qué lugar tiene, qué función tiene y cómo podemos abordar eso con todas las complicaciones que tiene, sin desconocerlo, sin negarlo. Yo siempre lo he usado, cuando he trabajado en servicio público también, pero hay algo detrás de eso. Bueno, estamos recibiendo, ¿no?, muchas palabras de agradecimiento en el chat por estar, por lo interesante del tema. Yo creo que también nosotros agradecemos a todos por estar aquí. Quiero aprovechar, en realidad, que está Gabriel Iani, en cuerpo presente, en la sede, y quiere hacerte algunas preguntas, así que le voy a dar paso a él. Le voy a invitar a la mesa. Como director y presidente de la asociación, la verdad que te agradezco muchísimo que quisieras participar en este acto inaugural. Me ha parecido interesantísimo. Siempre es un placer escucharte. También aprovecho para deciros a todos que en enero aceptó dar un seminario de psicopatología, así que vamos a estar encantados de escucharlo. pero me quedé pensando muchas cosas de tu presentación y sobre todo algo a raíz de lo que decía preguntó Ani antes, ¿no? Me quedé pensando en la otra cara que tiene esta cuestión, sobre todo en los que trabajamos con niños, con adolescentes, en esta manía clasificatoria lo desarrollaste también las preguntas muy bien, que es que nos encontramos justamente con bueno, lo que todos ya sabemos, los problemas de déficit de atención, los niños con rabietas, que no pueden aceptar normas, que lloran desconsoladamente, que no se concentran, y se me juntó con lo que planteabas antes con este imperativo social actual que es goza, sé feliz, pero de más exitoso, ¿no? Yo agregaría lo de también hay que ser exitoso en y si estos síntomas o mejor dicho estos trastornos no son síntomas que denuncian algo que la etiqueta tiene que coagular y no verse, ¿no? Yo acuerdo, me gustó mucho tu planteamiento inicial, si somos psicoanalistas no hacemos diagnósticos y no catalogamos en función de comportamientos, ¿no? La etiqueta no viene por el comportamiento sino por qué mecanismos están en juego en un determinado síntoma, pero justamente lo que, bueno, me quedé pensando eso, ¿no? Si los trastornos que vemos no son los síntomas que las etiquetas intentan silenciar, acallar, ponerle nombre, medicación y aquí no ha pasado nada, ¿no? Yo pienso que también en el en la clínica infantil está la dificultad de que yo no sé si y usted a ver, quizás como puede decir mejor, pero yo no veo que en el diagnóstico infantil se reconozca el tema de la relación con los padres, o sea, no está, no aloja ese punto que yo creo que es que ustedes constatan de manera tan clara que que el punto central en el nudo de de esa pataleta a quién va dirigida y por qué y qué tienen ese en ese vínculo en esa relación en esa trama familiar yo no creo que el diagnóstico aloje ese problema que lo reconozca ¿no? Hace caso al contrario lo silencia silencia entonces ahí yo veo en la clínica y por eso también lo que planteaba Luis o sea en la clínica infantil adolescente esto para mí cobra más relevancia o sea lo que ha sido el TDAH es tremendo el tema de los fármacos porque evidentemente acá lo nombré de pasar pero todo el tema de los diagnósticos no es independiente de la presión farmacológica el origen de los manuales bueno es verdad tiene que ver con el origen del surgimiento de la seguridad social en Europa y de los seguros de salud en Estados Unidos con eso viene y el desarrollo del DCM viene a propósito de poder financiar pagar por los seguros ciertos trastornos si no está en el manual no se puede pagar o sea tiene una fin utilitario empujado por los fármacos porque cada diagnóstico está asociado a un tratamiento farmacológico entonces eso ese entramado tampoco lo podemos desconocer en el fondo no es por lo cual nosotros tenemos que saber que hay algo de eso siempre detrás hay una presión por diagnosticar por dar fármacos por entrar en ese juego que con eso tenemos que sobre ese mar tenemos que aprender a nadar porque eso no va a dejar de estar creo yo y eso no resuelve esto que tú dices esto que esto que está acá lo que está silenciado lo que está silenciado es lo que nosotros tenemos que poder escuchar creo tan silenciado está y me voy ya no dejo paso a los demás tan silenciado está que lo que lo más llamativo a mí me resulta creo que a todos horrible es que en ninguno de estos tratamientos con niños o etiquetamientos y terapéutica con niños se consultan se escucha al niño normalmente los diagnósticos lo hacen los padres o los profesores a través de un cuestionario es decir que ni siquiera el niño tiene palabra ni siquiera se lo oye y creo que esto tenemos la experiencia todos los que trabajamos con niños al menos que viene con un diagnóstico a la consulta preestablecido cuando llega la gran mayoría ni siquiera llega pero es un diagnóstico en el cual el niño ni siquiera está involucrado nadie escuchó le prestó atención o le abría un espacio al niño para que diga qué le pasa por qué etcétera 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 ¿no? Gracias Bueno siguen teniendo mucha actividad la gente en el chat hablan bueno felicitaciones por la presentación por el espacio de reflexión por el lugar que tiene el diagnóstico la relevancia que tiene este tema en este momento si alguien para ya no se me hace la boca ¿no? de cerrando si alguien más quiere participar ¿Hola? ¿Sí? Sí, hola Bueno yo quería añadir no sé si se me acopla ¿se me escucha bien? Sí Vale bueno me ha hecho pensar ¿no? que con esto de que los pacientes ¿no? muchas veces necesitan ellos mismos el diagnóstico también pensaba ¿no? como cuando trabajas también en equipos multidisciplinares los propios profesionales también son los que necesitan un diagnóstico ¿no? por la dificultad que supone bueno pues tomar conciencia también de dificultades familiares ¿no? emocionales que tienen los seres humanos y que por ende a ellos también les toca de alguna manera ¿no? entonces bueno o sea a mí es una cosa que me pasa en la práctica ¿no? que eso me llama mucho la atención como muchas veces se entiende al niño lo que padece ¿no? las dificultades que tienen aprendizaje a nivel evolutivo como efecto de la causa del trastorno ¿no? del TEA bueno eso pasa porque es TEA ¿no? no hay nada más que pensar y bueno lo que supone el reto que supone ¿no? cada día poder pensar un poquito más y la importancia del análisis personal ¿no? que decían también por ahí nada más nada más que eso hola Ani mira yo me quedaba pensando que me parecía muy importante algo de lo que has comentado y que va al hilo de esta última intervención también y que creo que se va a poder reflexionar a partir de enero ¿no? Rodrigo con tu seminario que creo que puede ser de una enorme utilidad digamos porque no tenemos que olvidar que somos parte de un imaginario social donde todo esto que tú has relatado está es decir entonces ¿cómo hacer para sin desconocer digamos lo que hay no perder digamos de vista nuestra propia identidad como analistas? que creo que en esa articulación y esto es una tarea para hacer y me parece bien ¿no? como para poderlo reflexionar no puede bueno pues ayudar digamos a situarnos en un plano de realidad que no hay que desconocer en absoluto ¿no? otra cosa es que nosotros hayamos elegido un camino pero ese camino no puede desconocer digamos las otras cuestiones que hay ¿no? donde cada uno pone sus razones nosotros tenemos las nuestras que tenemos que hacer valer pero las podemos articular articular digo para conocerlas ¿no? entonces bueno pues se abre se abre digamos una ¿no? una posibilidad muy buena de reflexión quería decir eso sí sí por eso es lo que yo aposito lo que dicen tú Luisa y Amanda pues digo que no es se trata de ir en contra del claro a que hay en esa existencia encontrar su lugar o sea es como sería absurdo en un servicio creo yo trabajar en un servicio en un equipo y decir no yo no uso diagnóstico esto no no tendremos que usarlo pero uno clínicamente y de a poco saber que hay algo más allá de eso que no es solo como decía muy buen ejemplo del TDAH no es todas las conductas no están definidas por el TDAH que en este paciente que yo les planteo no es que ella sucede la bipolaridad no hay una algo que falla ahí pero hay algo que está después de eso ese después de eso es lo que yo creo que puede otorgar el psicoanálisis y que para nosotros bueno quizás algunas teorías otras pueden haber otras que intentan darlo de otra manera por supuesto que los tratamientos conductuales no tienen ni una capacidad reflexiva en eso pero bueno para el psicoanálisis la pregunta interesante se despliega en el después de eso y ahí está todo el trabajo efectivamente el trabajo epistémico que uno tiene que hacer el trabajo analítico que uno tiene que hacer para poder realmente el análisis personal efectivamente para poder realmente estar en condiciones de escuchar lo que hay después de eso porque después de eso hay muchas cosas hay cosas difíciles a veces de escuchar y uno tiene que estar en condiciones de escuchar y por supuesto la supervisión del caso que es central sin supervisión uno no se orienta en el tratamiento tampoco entonces esos son los tres elementos que siempre hemos trabajado en el psicoanálisis y yo creo que eso es lo que puede permitir en este contexto más aún en esta exigencia porque efectivamente la exigencia en lugar del diagnóstico es tan fuerte hoy que intenta silenciar todo lo otro entonces con mayor razón tenemos que estar un poco más preparados para poder responder decir algo diferente o algo que apunte o aloje esto que dice que decía Gabriel que está silenciado esa es la única manera creo yo es verdad que elegimos un camino difícil porque sería más fácil quedarnos atrapados en el diagnóstico y el tratamiento asociado y el fármaco que resuelve en teoría esto bueno elegimos pero elegimos un camino más interesante creo yo ¿Puedo hablar? Soy Beatriz 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 Tazara bueno muchas gracias Rodrigo por tu exposición estaba escuchando y sobre todo a partir de la intervención de Amanda que qué nos pasa con el sufrimiento como sociedad porque en realidad todas estas presiones de los equipos de los padres de estos niños que estamos viendo y que finalmente nunca se les pregunta a ellos qué les pasa y se emite un diagnóstico en el fondo es una manera de escarquear el sufrimiento ¿no? estamos en una sociedad súper hedonista donde las renuncias son tan complicadas y donde las pastillas y las medicaciones y las medicaciones vienen a restaurar un estado de felicidad absurda y entonces no sé si todos como sociedad también tendremos que ver cómo enfrentar el sufrimiento porque casi que si nos descuidamos también la pandemia sirve para hacer clasificaciones justificar todo por el COVID no sé como que hay algo del que tendríamos que ver si podemos recuperar también como terapeutas ver qué pasa con el sufrimiento y qué hacemos con ellos en una sociedad en la que está muy mal visto sufrir muy muy mal visto una paciente que se pone de luto está mal vista por todos entonces creo que el etiquetado también viene un poco a calmar esa posibilidad de sufrir como si un niño con dificultades escolares no sufriera ¿no? a calmar dificultad le cuestiona su ser y no sabe qué hacer con ello ¿no? bueno muchas gracias y eso lo quería decir bueno nos vamos a despedir ¿no? ¿es un punto? no quería agregar algo ¿no? hemos estado hablando de lo que significa el poner la etiqueta ¿no? el colocarle a alguien la etiqueta pero estaba pensando en los caminos inversos ¿no? que se dan muchas veces en la práctica clínica especialmente creo yo en las consultas psicoanalíticas cuando los padres descubren que el diagnóstico que le dieron no le explica lo que está pasando y hay una tarea de desmontar la etiqueta y yo creo que eso también es parte de nuestra práctica clínica que es un trabajo añadido que tienen las etiquetas como cuando toca despegar una etiqueta de un cuaderno y hay que hacer muchas maniobras y deja marcas y uno retira la etiqueta yo creo que también eso en la consulta en niños especialmente está muy presente sobre eso solo quería decir una última cosa estoy de acuerdo con Edith y aparte creo que tampoco se trata de no decir nada o sea hay algo que podemos decir podemos decir podemos digo yo el diagnóstico médico localizar un sujeto y algo que uno le puede transmitir de cuál dónde está el sufrimiento para esa persona y que el paciente lo necesita para poder orientar también dónde están los problemas no está en ese diagnóstico que me decían sino que los problemas están quizás en otro lugar y ahí tengo que ir a escarbar o sea no se trata tampoco de negar el diagnóstico silenciar y no decir nada sino que lo que nosotros decimos es otra cosa ese es el punto y apuntamos a otra cosa y eso es lo que intentamos trabajar pero claro sacar de un lugar mover de un lugar a otro deja sus huellas y eso también es parte del problema Yo quería quería decir una última una cosa muchas gracias ha sido muy interesante gracias por permitirnos participar yo quería con esto que han dicho de la vuelta al diagnóstico cuando vienen con un diagnóstico se dan cuenta que no explica todo a mí me ha pasado sobre todo con familias padres separados muy desestructurados que al principio bien se dan cuenta ese diagnóstico pero cuando empieza a ver que mucha parte de la conducta del niño tiene que ver con cómo están los padres y que son ellos realmente lo que tienen el verdadero problema pues eso ya sí que no pueden con ello es que se van se van vuelven a la etiqueta otra vez porque la etiqueta les quita responsabilidad a ellos y les calma quería apuntar eso nada más efectivamente la etiqueta la etiqueta es la que da cuenta de la etiología del conflicto del síntoma del trastorno entonces muchas veces nos encontramos en niños y adolescentes que eso tranquiliza bueno Marina gracias por todo lo que nos dicen por el agradecimiento Marina y todos los demás que han estado escribiendo en el chat Marina bueno además nos dice que gracias por la invitación acompañarnos a todos en especial en el inicio del curso con tantos duelos y donde a la vez la vida sigue empujando y el deseo pues nos lleva a seguir adelante gracias Marina y con este mensaje pues yo creo que podemos despedir el encuentro de hoy la semana próxima el lunes empiezan las clases así que bienvenidos todos los alumnos los nuevos los no tan nuevos los de siempre a partir del lunes nos seguiremos viendo las caras gracias Rodrigo bien gracias a todos gracias 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 gracias